No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo Mucho cariño de corazón, gracias No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, que no voy a dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, tan solo vuelvo en el cielo No me quiero dar, tan solo vuelvo en el cielo